Música Y el cacao para nosotros, debemos de decir, es un cultivo de interés nacional. Todos los dominicanos, todo el que alguna vez usa agua, está vinculado con cacao. Algún día tendrá que venir el pago por servicio ambiental. Qué bueno que aquí hay algunos legisladores, porque eso tiene que venir de esas esferas. Y esas serían algunas de las cosas que contribuirían. De la misma manera, tenemos que proteger definitivamente los centros de investigación. Somos las sedicientas en América, diría yo, en investigación. Y en consecuencia, no generamos la tecnología que haga que cambie la vida de los productores dominicanos. Y en relación al festival del cacao, en San Francisco de Macoriche, reafirma como la capital del cacao, con el anuncio de que esta será la sede del primer festival internacional de cacao, en abril del año entrante, de 2018. Con la participación de países productores y comercializadores de cacao, como Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Panamá, Honduras, España y otros. Las muestras y exposiciones se llevarán a cabo durante cinco días en la ciudad agropecuaria del nordeste, según se anuncia hoy, este comité, o están usando este comité, creado para promover a San Francisco de Macoriche y a todas las regiones del nordeste, como el puntal principal de la producción de cacao orgánico. El magno evento reunirá a productores, comercializadores, artistas, artesanos y expertos nacionales e internacionales para compartir experiencias y ventajas comparativas, a través de los cuales convertiremos el cacao como nuestra marca ciudad y lograremos catapultar esta región como un destino turístico importante. Los avances alcanzados por nuestro país en mercados y en foros internacionales serán conocidos en esta feria, auspiciados por productores, empresarios, comercializadores y consumidores de este importante cultivo agrícola. El comité gestor está encampensado por quienes habla, miembro secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Cacao y además el senador Omílca Romero, la madre Ataveras, Ramón Emilio Górez, Juan Comprés, Franklin Romero, Emilio Galván, Steven Paurino, Luis Carlos Fernández, Ramón Padilla, del Ministerio de Agricultura y Ministerio de Turismo. Las universidades, entre otros. Esto es producido por el comité gestor. Así que contamos con el respaldo de todos ustedes. Muchas gracias. ¡Gracias!